Más de 5 kilos de heroena incautados y 33 detenidos en un nuevo golpe al narcotráfico en Galicia. La organización criminal disponía de varios campamentos para la distribución de estupefacientes. Transportaban la heroína desde Madrid, oculta en vehículos caleteados. Uno de los presuntos proveedores del estupefaciente fue detenido el mes pasado en el marco de otra investigación de la Guardia Civil y Policía Nacional. Además, el pasado año se detuvo a otro hombre relacionado con la organización vinculado con dos asesinatos en Turquía. Dentro de los asentamientos registrados se localizaron a varios toxicómanos en situación de explotación cercana a la esclavitud. Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Dentro de los asesinatos de la Guardia Civil y Policía Nacional Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.